Bueno, eso no mancha. Eso no molesta. Eh, no equivocamos la bajada. Se me había que cambiar. ¿Te acuerdas aquí con el tráctel? Tractelamos, pero bien. Te voy a dejar que pase. Pasen todos. Voy de último. Pero no te van a pasar. Se van por el todo esto. No, no, no. Quiero ir de último para grabarnos. Se van por el todo esto. ¿Qué haces? No mato. Hostia. Lo calen, eh. No estoy tan pendiente de grabar. Seguir, seguir. Para grabar. Tira, tira para adelante todo. Seguir, seguir. Es que si no, no es lo mismo grabar a los coches. Ahí. Me da menos mal que el copiloto me saque el freno de mano. Tengo un freno más aquí, en el medio. No, deja. ¿Quieres el Danberg? No, hombre. Llega nada. Es que así es más bonito. Si no, solo vas grabando nieve, no mola. No hay mucha, pero es divertido. Joder, ya me jodiste de la grabación. ¡Cabrón! Me rompió ya, coger. Es que mira, el simple. Se hace unos ruidos más extraños que tienes. La verdad es que sí, eh. Todo se ha dicho. La verdad es que hay que ponerle música al vídeo. Mismamente la de Utrayo una borrachera de viño que auga no bebo, mira, mira Maruxiña, mira, mira como beño. ¿Quieres el micrófono? Ese. ¿Quieres el micrófono? No, déjalo. A ver. Y este es el que graba. El Pailán. Esto es la mona y este es el energúmeno. Uy, que nos vamos para la coneta. Hostia, qué bonito esto. No cambies, no cambies. Déjalo estar. No cambies de canal. Mañana más. Correcto. Joder, lo tuyo es vicio, eh. Je te le sube, eh. No cambies de canal. Je te le sube, eh. Te le sube en tu